Bueno, continuamos, hoy nos toca en el canal de la ciudad y hablábamos, Mercedes, del tema del comienzo de la vacunación, digo bien, entre los chicos de 12 y 17 años y tenemos un testimonio muy especial. Sí, vamos a conocer una de tantas historias de una familia que hoy finalmente recibió la vacuna porque a partir de las 9 de la mañana se abrieron las cuatro postas aquí en la ciudad para poder vacunar a estos chicos que por supuesto tenían que presentar un certificado médico que indique que tenía algún tipo de enfermedad preexistente. Por eso en principio fueron los que tuvieron la posibilidad de empadronarse para poder recibir una de estas dosis del laboratorio Moderna y por supuesto también destacar la cantidad de chicos que se han empadronado. Para el día de hoy 9.300 turnos asignados, ya para las 4 de la tarde se estaba hablando de un total de 6.000 chicos que ya se habían vacunado como el caso de Lolo. Y vamos a conversar con su mamá que es Jorgerina González Volpi justamente para que nos cuente la experiencia como familia porque imagino que es una noticia que no solamente pone feliz a Lolo sino a todo su entorno, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jorgerina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mercedes? Muy buenas tardes. Sí, la verdad que sí. Fue una experiencia para Lolo como protagonista, pero para nosotros como también actores secundarios de acompañar este proceso, ¿sí? Que se inició en realidad desde que empezó la pandemia, se podría decir, porque cuando uno sabe que su hijo tiene una patología y en este caso hubo una pandemia, el proceso se empieza a vivir desde ese primer día. ¿Lolo qué edad tiene exactamente? Lolo tiene 12 años. 12. ¿Y qué patología tiene? Tiene una cardiopatía congénita, una miocardiopatía, una hipertrofia al ventajero izquierdo y lo operaron en el 2016 del corazón. Imagino que cuando empezó todo el tema de la pandemia también los cuidados fueron extremos, conociendo todo lo que pasaba en el mundo. Totalmente. Al principio fue como una cuestión, Lolo lo tomaba, les cuento un poco cómo fue el recorrido de esta situación. Lolo el primer tiempo lo tomó como una especie de recreo, entre comillas, al no ir al colegio, estaba como, le buscaba la parte como divertida, por decirlo de alguna manera, y en este trayecto de un año y medio fue pasando por distintos momentos. Se abajoneó mucho en un momento determinado, empezó a dejar de ver a sus amigos en cotidianeidad y últimamente estaba como ya deseando volver a su colegio de manera cotidiana en cuanto a los 5 días de la semana. Lolo está yendo solamente 2 veces por semana. ¿Por su condición o porque el colegio tiene dispuesto así las burbujas? Por su condición, el colegio tiene una presencialidad, claro, tiene su presencialidad al 100%, en vez de ser 4 horas de 3 horas, en su momento con la cardióloga de Lorenzo, junto con la pediatra, y apelando a una cuestión de criterio, nosotros apelamos a la salud emocional también de Lorenzo. Por supuesto, sí. Con lo cual, esta situación de salud física, también le comentábamos a la cardióloga si se podía empezar ahí, aunque sea 2 veces por semana, teniendo esta cuestión también de equilibrio emocional. Claro. Y Jorgelina, ¿cómo fue, digamos, supongo que lo van a haber charlado con él, con Lolo, y prepararlo, digamos, para el tema de la primera dosis? Sí, fue bastante fluido. Nosotros tenemos las dosis puestas, con lo cual, esto también allanó un camino, porque nosotros ya tenemos nuestra primera dosis. El hermano de Lorenzo también tiene la misma patología, con lo cual también tiene el par, ahí Lorenzo que tiene su vacuna, el hermano mayor, y como que faltaba Lolo, en realidad. Entonces, él estaba como muy deseoso, muy esperanzado a que le dieran la vacuna. Y cuando nos dijeron que era el primer niño que se vacunaba, Lolo se hizo entusiasmar mucho más. Claro. Claro. Como si hubiera recibido un galardón, no sé cómo explicar. Sí, 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 el premio de la vacuna, claro, obviamente. Y ahora, ¿cómo está? Está bien, está muy bien. Él, a los minutos, les quiero contar esta anécdota, porque me parece que es la síntesis de cómo él se sintió y cómo él se siente. A los minutos de que le aplicaron la vacuna, dijo, pareciera como que reinicié mi vida después de la vacuna del COVID. Claro, claro. Sí, sí, sí. Realmente para él va a ser eso, es volver a tener el contacto más cercano con sus amigos, el ir todos los días al colegio, le cambió muchísimo la vida. Totalmente. Esa conectividad a nivel que se le partió a él, se nos partió a muchos del lugar también de adultos, pero sobre todo a los niños, que me parece que es importante. A los 12 años, el foco en lo social es como fundamental. Sí, por supuesto, por supuesto, es muy importante. Y él, ¿tuvo la posibilidad de conversarlos con ustedes? ¿Estaba ansioso de que llegara el día? ¿Qué les decía? Estaba muy entusiasmado, sí, tenía muchas ganas, porque en realidad el objetivo, más allá de la vacuna, es volver a las clases presenciales, ¿sí? Él está teniendo sus clases por Zoom y dos veces por semana, como les contaba, va al colegio, pero es volver a reencontrarse con sus amigos, con todo lo que se implica. ¿Y puede volver con una dosis o tiene que esperar la segunda dentro de 28 días, el tiempo de espera? Son 28 días para que se cumpla como el calendario de vacunación completo. Y ahí sí va a poder volver. Claro, en realidad a partir de los 15 días, la cardióloga nos dijo que ya podría retomar el colegio, obviamente con los cuidados que se van a seguir manteniendo, incluso cuando tenga la segunda dosis dada, ¿sí? Sí, claro. Con lo que es muy probable que a los 15 días retome la presencialidad completa. Claro. ¿Y el hermano de Lolo qué edad tiene? ¿Que tiene la misma... Cardiopatía. Cardiopatía. Sí, tiene 24. Ah, 24. Claro. Y bueno, él ya está vacunado desde antes. Él se vacunó antes cuando se abrió la situación, el margen para comorbilidad a partir de los 18 años, ¿sí? Con lo cual ya estaba vacunado y ahora, justo hoy también le dieron la segunda dosis. Ah, le dieron. Muy bien. Porque la segunda dosis también. Ah, perfecto. Pedro ya tiene las dos. Así que seguramente Lolo debe estar esperando. Ansioso su 28 días. Viste que, Jorgelina, que en los adultos la vacuna, dependiendo de cada persona, pero algunos levantaron fiebre, tuvieron síntomas, dolores corporales. ¿Él tuvo algún síntoma, algo? No, ninguno. La verdad que nos advirtieron de eso. La enfermera que lo vacunó nos dijo que podía tener fiebre. Claro. Un poco similares a los síntomas que podríamos haber tenido nosotros como adultos, ¿sí? Y Lolo no manifestó ningún síntoma hasta ahora. Lolo se vacunó a las 8.02 de la mañana, más o menos. Sí. Y hasta ahora no tuvo ningún síntoma. Está bien. ¿Y Pedro, cuando se le aplicó, tuvo síntomas? Sí, él estuvo con dolor local y también estuvo con un poco de fiebre. Ah, está bien. Bueno, suele pasar, sí, cosas, digamos, casi normales, te diría, como cuando se aplica la vacuna, ¿no? Así que, bueno, me imagino que Lolo debe estar feliz y todos los chicos que tienen su primera vacuna, ¿no? Sí, sí, la verdad que estaba muy contento y también me llamó la atención que estaban como... Se vivió un clima como esos minutitos, como de mucha felicidad, ¿sí? La verdad que fue como muy gratificante y muy esperanzador al mismo tiempo, porque nosotros habíamos hablado con la cardióloga, con la pediatra y era como que llegara ese día, ¿no? Claro, porque además hubo una gran lucha por parte de muchos grupos de padres pidiendo que se tenga en cuenta en el plan de vacunación a los chicos, porque en un principio cuando se hablaba de las negociaciones con distintas vacunas, ninguna incorporaba a los niños y se sabía que tal vez no eran de riesgo de mortalidad, pero sí que eran también un factor importante y más que nada los que tenían algún tipo de enfermedad preexistente. Así que fue un gran logro para esas familias. Totalmente, sí, sí, y teniendo en cuenta que también los niños, más allá de que se dan riesgo o no, en este caso los dos sí, pero que podrían ser vectores potenciales hacia el resto de las familias. Pero claro, sí, por supuesto. Por eso digo que siempre fue muy importante y que cuando llegó la noticia de que se había firmado el contrato con Moderna aquí en Argentina, fue una gran celebración para muchísimos, porque además ahora frente a estas nuevas cepas que uno desconoce, no sabe a qué grupo va a atacar, porque la verdad es que recién ahora estamos entendiendo un poco cómo funciona y es el escucharnos en Córdoba. De 20 casos, 6 son nenes. También empiezan otros tipos de miedos. Totalmente, totalmente. Y con la responsabilidad que nos toca a los grandes también de cuidarnos nosotros para cuidarlos a ellos. Claro, fundamental. Todo el grupo, la burbuja familiar. Claro, totalmente. Si bien Lolo se encontraba con algunos amigos, hacíamos algunos planes como muy buenos, nuestra burbuja era mínima, siempre fue como mínima. Sí. Claro, claro. Viste que los chicos fueron los que mejor entendieron el tema de los cuidados, el tema de ir con el barbijo a clases, el tema del alcohol, la distancia. Los chicos han dado el ejemplo, tanto miedo que se tenía de cómo volver a las aulas, han incorporado los cuidados como nadie. Sí, lo sostienen también, porque creo que los grandes fuimos pasando por distintos momentos, en distintas circunstancias y ellos lo siguen sosteniendo. Claro, sí, sí, sí. Los mayores tal vez en algunos momentos nos relajamos más, pero los chicos tienen muy claro cuáles son los cuidados fundamentales para el tema del COVID. Y eso es súper importante. Sí, es verdad. Así que estamos todos como disfrutando este nuevo momento, por lo menos hoy, teniendo en cuenta que todavía faltan 28 días para que se complete como el calendario en cuanto a la vacunación completa de hoy. Claro. ¿Qué grado está Lolo? Eso, Lolo está en séptimo grado, o sea que también es un factor muy importante, claro, pues está terminando su ciclo primario. Claro, la importancia de poder compartir con sus amigos, sus compañeros de toda la primaria. De no sentirse ajeno a toda esa situación y toda una experiencia que recordás de por vida, siempre, cada último año de esas etapas. Sí, por eso coincidentemente, a este momento de su vida, de séptimo grado, hay una huella que está quedando que también es el tránsito por la pandemia. Claro, claro. Entonces, por lo menos, disculpame, Andrea. No, 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 decí, decí, decí. No, y al mismo tiempo poder terminar la escolaridad de manera presencial, porque nos quedan estos pocos meses nada más. Claro, claro, fundamental. No, y quería recordar la frase esa que te dijo, ¿no? ¿Qué día cumpleaños? Él cumplió el 22 de mayo, 12. Ah, justo. Mirá, mirá, 12 años el 22 de mayo. No, que esa frase me parece súper tierna y muy significativa, ¿no? Esto de como de abrazar la vida otra vez, de renacer. Sí, sí, fue para nosotros como muy, fue como la síntesis de lo que se estuvo en movimiento todo este año y medio y lo que le queda por poder empezar a disfrutar de otra manera. Nos pareció que fue como muy significativa. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Jorgelina. Besos a Lolo, a Pedro, a toda la familia. Muchas gracias y la verdad que hago el hincapié que es muy importante la vacunación. Sí, seguro. Que nosotros esto, porque hubo muchas idas y vueltas con el tema de que sí vacunación, no vacunación, obviamente nosotros sí apoyamos el tema de la vacuna, pero al mismo tiempo siempre hablamos con la cardióloga y la pediatra Lorenzo, que también nos acompañó en esta decisión. Claro, perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu testimonio. No, gracias a ustedes. Un placer. Igualmente, gracias. Lolo, 12 años, vacunado, feliz y abrazando a la vida, ¿no? Resetearse. Esta idea de resetearse a los 12. Resetearse, claro. Tremendo. Resetearse, es verdad. Impresionante. Bueno, nos alegramos mucho a su familia, por sus amiguitos y por todos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Maru Botana, que ayer comentábamos que está parada en...